Más ciegos que un topo, no alcanzan a ver las porterías de empitura. De Jong. A lo bueno, se están cayendo todos. Ribery. Si buscan el contraataque, deberían ser más rápidos. Lo derribaron Gancho, parece penal. FC Bayern Munchen tiene una buena oportunidad en este cobro. Si lo nota, irán 1 a 0. Golazo y le da vuelta al marcador. No cometió ningún error a pesar de tanta presión encima. Al final del día, este tipo siempre sale ganando. Galaxi. Chau. Chau. Chau.